Día de luces y sombras en el mundo cripto, sobre todo en el mundo Bitcoin, más sombras que luces. ¿Qué está pasando? Porque a la hora de grabar este vídeo, como estáis viendo en la pantalla, Bitcoin está en 62.000 dólares y parece que se acerca peligrosamente a los mínimos de ayer. Hasta es posible que ya se haya movido, dada la volatilidad, al subir este contenido y que tú lo estés visualizando. Manipula la zona de máximos de hace dos días y ahora se acerca a la zona de mínimos de ayer. ¿Qué está ocurriendo? Vayamos con las luces. ¿Por qué subió ayer tanto hacia la zona casi de 65.000 dólares cuando estábamos ayer en 62.000, más o menos, 62.500? Porque de madrugada, hoy hemos tenido lanzamiento la cotización, el comienzo de la cotización de los ETF de Hong Kong. Y poco antes, una noticia que luego te contaré. 12 herramientas más con las que se podrá operar Bitcoin. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque Bitcoin está saliendo de los ETF. Estas son las sombras. Y cada vez salen más. Y mientras esto sea así, tendremos semanas negativas. Vámonos ya porque no quiero perder más tiempo en la intro de este vídeo. Recuerda que puedes dar un like y si llegamos a 1.500, tenéis sorpresita mañana a todos vosotros en el directo. Recuerda suscribirte, comentar si quieres. Y también ten en cuenta que utilizamos para operar todos estos mercados, tanto los mercados tradicionales como Bitcoin y algunas criptos. Quantfury como pone aquí es un broker sin comisiones y además si te registras con el código Nacho y fondeas tu cuenta de trading con al menos 50 dólares, te llevarás una recompensa de 3 a 250 dólares, que es la máxima recompensa en criptomonedas o incluso acciones que puedes holdear o reclamar la recompensa y te dan el dinerete a tu cuenta de trading. Mucha suerte y vámonos al gráfico. Vale, a ver qué está pasando, que la semana pasada fue horrible. Bueno, ya lo estáis viendo. O sea, semana pasada, outflows de Bitcoin. La semana anterior, un poco menos y la anterior, un poco menos. Y antes de eso, positivo. Entra dinerete, entra Bitcoin en los ETFs. Sin embargo, esta semana ha sido horrible. Más que sumando la semana pasada y la anterior, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Y si nos vamos a los datos, vemos que Grayscale vendió 440 millones de dólares en Bitcoin, mientras que los demás ETFs han comprado una mierdecilla. BlackRock 58, Fidelity 19 y algunos hasta han vendido, como por ejemplo ProShare ETFs USA, menos 46 millones en total, menos 435. Y además, donde pone otro, donde pone other, aquí solía estar siempre en positivo, como estáis viendo aquí en el mensual o incluso en el interanual. Y aquí ha sido, por primera vez, negativo semanalmente. Esto es una señal bastante mala. Y si nos vamos a los datos más recientes, los datos de ayer, pues ya lo estáis viendo. Otra vez, outflows. Esto está actualizado en tiempo real. La última vela es la de ayer. Y ya estáis viendo que se está vendiendo mucho más de lo que se está comprando. De hecho, las ventas se mantienen desde el 19 de marzo, más o menos. Y las compras han sido cada vez más y más pequeñas. Así que, pues mal, porque esto se descuenta en el precio. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Vámonos con las luces. Morgan Stanley ha presentado una solicitud ante la SEC para obtener exposición a ETFs de Bitcoin en 12 de sus fondos. No son 12 ETFs, son 12 fondos que van a tener exposición a los ETFs de Bitcoin de las diferentes instituciones que existen ahora mismo. Por ejemplo, BlackRock, Fidelity, etc. Esto dijimos que ya iba a pasar. Tú vas a un banco, pides un fondo de inversión y seguramente una cestita pequeña esté destinada a ETFs de Bitcoin, lo cual es más adopción. Sin embargo, mientras sigan saliendo primariamente los Bitcoin de los ETFs, pues mal. Y la otra luz divina era esto, ¿no? Que el ETF de Hong Kong, los ETFs mejor dicho de Hong Kong, han empezado a cotizar ayer. En cuanto han empezado a cotizar, pues hemos visto preocupación en el mercado y es totalmente normal. Porque se ha descontado antes de que empezasen a cotizar, se ha descontado hacia arriba. ¿Y qué queda después de alguna noticia? Hacia abajo. Compra el rumor, vende la noticia. Siempre pasa lo mismo. Por lo menos los primeros días. Luego, si hay una adopción masiva en los ETFs de Hong Kong, que de momento no va a ser así porque no manejan tantos miles de millones como BlackRock y los ETFs de Estados Unidos. Pero bueno, valoraremos todo esto. En total sumarán unos pocos más de millones de dólares de contraparte en los ETFs de Bitcoin. Por otra parte, hoy dato importante de inflación interanual en Europa y también de inflación core subyacente, que se espera que suba un poco la core. Lo cual es malo que se estanque tan arriba, pero bueno, veremos lo que pasa. Y mañana lo más importante, decisión de los tipos de interés que se van a pausar. Oh, sorpresa. Y la conferencia que retransmitiremos en directo, como siempre. Es importante no tanto la decisión, sino un poco el tono de Powell y qué nos va a decir y si nos va a meter miedete. Porque es muy probable, y lo digo ya en este vídeo, que mañana nos diga, necesito más evidencias, más pruebas de que la inflación va a bajar. Y si no, mantendremos los tipos de interés altos durante todo el año. Lo cual sería bastante malo para la bolsa y Bitcoin. Y se lo tomaría mal en un corto plazo. Y el jueves, peticiones de desempleo. También va a ser importante ver cómo afecta esto al mercado. Ya sabéis que si hay más desempleo, lo cual es malo, pero se des cuenta que los tipos de interés no estén tan altos tanto tiempo. Porque tendrá que actuar Powell para intentar arreglar el problema. Porque Powell solo tiene dos prioridades. Por un lado desempleo, por otro lado estabilidad de precios. Y siempre lo dice en sus conferencias. Y hoy al cierre de mercado tenemos Amazon, voy a lo importante, Amazon AMD. Que digamos que es lo más nuclear de todos estos resultados de empresa que tenemos el día de hoy. Es cierto que antes de la apertura del mercado, a las 3 y 25, 3 y 20, tenemos resultados de PayPal, de 3M, de McDonald's, de Coca-Cola. Lo cual es bastante declarativo, pero Amazon y AMD. Digamos que son mega empresas que suelen moverse bastante y que suelen mover al resto del índice también bastante. Pero vámonos ya con Bitcoin porque no me puedo esperar más de lo que estoy viendo en pantalla ahora mismo. ¡Ay, pollito! ¡Ay, pollito! ¡Qué mega vela! A los 62.000 dólares, madre mía, lo que estamos viendo ahora mismo. Una vela que hace perder un 2% en cuestión de 45 minutos a BTC. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Ayer no cogió casi nada de liquidez y ahora está como apuntando hacia abajo y quedan 5 minutos para que cierre esta vela tan desastrosa. Vámonos ya al gráfico directamente que esto no nos dice prácticamente nada. Tenemos liquidez por debajo y por encima, pero eso ya lo podéis ver vosotros. Bueno, Bitcoin justamente a los 62.000 dólares. ¿Qué ha pasado ayer? Bueno, tenemos noticia. Exposición de Morgan Stanley en 12 de sus fondos a los ETFs de Bitcoin. Bueno, pues esto revienta hacia arriba. Eso de las 8 de la tarde deniega esta bajada y se va a coger liquidez por encima del último máximo de hace dos días. A partir de aquí, ya manipulado estos máximos, se va hacia atrás. Desde las 3 de la mañana, cuando empezaron a cotizar los ETFs de Hong Kong, ya estaba descontado todo hasta ahora mismo. Y esto, para esto, sirve lo que te he contado antes. Juntamos los datos, las noticias, todo lo que se ha descontado ahora, que es lo que se ha puesto en precio gracias a todos estos acontecimientos y eventos. ¿Por qué tenemos estas bajadas y tenemos esta manipulación primero para después perderlo todo? Bueno, porque lo importante y lo nuclear es que Bitcoin está saliendo de los ETFs. Y mientras eso siga ocurriendo, seguiremos en tendencia bajista de medio plazo. Como llevamos desde hace, pues no sé, 10 días y antes de esta recuperación, otros 20 días. Desde el 8 o 9 de abril no hemos parado de bajar con algún tipo de recuperación, pero siguiendo una línea hacia abajo, digamos, de media. Vale, chicos, y esta vela es que es horrible. Esta vela es malísima, no sé cómo describirla y ahora, pues me entendéis, ¿no? Porque tengo una dualidad ahora mismo, porque estoy viendo lo que está ocurriendo en directo. Estamos haciendo historia una vez más porque nos está tocando un cierre de vela horrible en pleno directito. ¿Cómo se están tomando los de criptomonedas? Pues ya lo estáis viendo. Cardano bajando un 4%, prácticamente 3,65, ahora ha recuperado un poco. 0,44 y para mí estos puntos deberían servir como soporte, porque si no nos vamos a este order block de los 0,35. Lo cual sería perder mogollón desde estos puntos. Fijaos, sería perder un 20% prácticamente, ¿vale? Así que veremos lo que pasa, pero no tengo buenas perspectivas de muy corto plazo. En el caso de Atom lo mismo, está en el soporte de hace 2-3 semanas de cuando tuvimos esa mega bajada, ¿no? Por la guerra, en el caso de AVAX está en pleno soporte, un poco mejor, todo hay que decirlo. En el caso de BNB está en zona de máximos, como os dije el otro día, para mí en zona de ventas. Además de manera bastante clara. En el caso de DOT peligra este soporte si sigue bajando así el activo. Y me parece que yo me voy a ir de compras dentro de poco. Ethereum bajando un 5%, hoy qué narices. Entonces, fijaos que Bitcoin está bajando mucho, pero está subiendo la dominancia. Porque Ethereum está bajando muchísimo. La vela horaria de Ethereum debes... Madre mía, madre mía. Vale, 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 vale. Chicos, estamos perdiendo direccionalidad en muchas criptomonedas. Bueno, pues Ethereum en el corto plazo, viendo esto, a menos que recupere la vela siguiente, nos vamos a los 2.900 dólares por Ether. Madre de Dios. En el caso de Link también perdemos direccionalidad. Y nos vamos hacia la zona de los 12,72. Esto lo repasaremos mañana. En el caso de Matic perdemos los 0,68. Y después de haber perdido este soporte seguramente nos vamos al mínimo de hace 11 días. De los 0,6368. En el caso de Solaran también perdemos el mínimo de hace 2 días. Madre de Dios. Y nos vamos, ya he hecho madre de Dios 50 veces, a los 126. Y no descarto ver los 115 dentro de poco tiempo. Vale, chicos. En el caso de Tron también pierde, digamos, esta recuperación. Y nos iríamos, pues a ver, estamos un poco mejor en Tron, no hay que negarlo. Pero si finalmente esto es un testeo a recuperar la línea y se va hacia atrás, esto habrá que dar un pequeño exceso, una pequeña manipulación para irnos hacia la zona otra vez de 0,14. Así que para mí oportunidades de venta, si has acumulado aquí o una orden por aquí. Por supuesto no es consejo de inversión, simplemente es como yo lo veo y lo que estoy detectando en todas las criptomonedas. Y en el caso de XRP también estamos viendo cosas parecidas, ya que esto simplemente fue un testeo a lo que antes eran estos mínimos. Ahora resultó un máximo. La verdad que todo lo que dijimos de momento está cuadrando. Y nos vamos a los mínimos de 0,47 de hace unos días. Y no, no despierta. Bastante mal. También muy mal metal que vuelve a los mínimos de hace 5 días y de hace 2 semanas de los 0,032. Yo la verdad que estoy en bastantes pérdidas en esta moneda. Y lo bueno de la gestión es que pues en metal, en OrdiSwap, en ciertas monedas que son pequeñas y que son nuevas, no he metido mucho capital. He metido pues unas migajas que me sobraban. ¿Dónde tengo yo el capital? Pues en las monedas que se mueven menos. Las monedas que tienen más bagaje, que están en el top 50 por lo menos, ¿vale? No Batman Robots ni OrdiSwap. También está sufriendo bastante Hondo que peligra con perder este token de narrativa nueva RWA que me gusta bastante. Amaga con perder estas cotas de máximos y también el canal alcista. Yo la verdad que no es que me alegre de ver estas cosas, pero si finalmente tenemos pánico, a mí me encanta comprar el pánico estando en el medio plazo alcista. Así que si tenemos liquidaciones dentro de unos días, veré oportunidades cuando nadie quiera, que siempre es lo que pasa y todo el mundo se pone catastrófico, veré oportunidades para acumular, ¿vale? Y ya, chicos, ha ocurrido, estamos en la vela de las 11 y Bitcoin está en los mínimos de hace dos días. Como perdamos dentro de 2-3 minutos la zona de 61.800 nos vamos a tomar por culo. Cuando digo esto me refiero posiblemente a testear de nuevo los 59.000 o 60.000 dólares. Esto, esta vela ha sido muy destructiva. Los Bitcoins salen de nuevo de los ETFs y esto lo pone en precio el token, el activo subyacente, el Bitcoin con letras minúsculas. BTC que ahora mismo está en 61.900 dólares. Muy atentos al día de hoy porque tendremos mucha volatilidad seguramente. Hemos bajado en cuestión de 45 minutos un 3% y un 5% en el resto de criptomonedas y la verdad que esto peligra. Si te ha gustado este vídeo que ha sido bastante intenso por favor dale un like, suscríbete y nos vemos mañana tanto en el vídeo de por la mañana como en el directo de por la tarde. Un saludo, sé que es el día del trabajador mañana pero yo trabajo igual porque en el resto de países pues no lo es. Y tanto en Argentina, México, en Miami que hay mucha gente que me ve desde ahí. Hay gente que me ve desde Suiza, hay gente que me ve desde Australia, hay gente que me ve desde Nueva Zelanda, desde Bali, desde Portugal hasta desde Angola. Hay gente desde Angola. Un saludo a todos los de allí. Mañana, los que no trabajáis, pues cafetito y vídeo de Nacho. Un saludo y nos vemos chicos. Chao.